A las instalaciones de medicina legal de la ciudad de Valledupar fue trasladado un joven que recibió una apuñalada en el tórax en extrañas circunstancias. Las autoridades investigan el hecho que ocurrió el domingo pasado en el barrio Villaconsolo de Valledupar. En horas de la madrugada de este martes fue trasladado su cuerpo a medicina legal. La grave herida que recibió un mecánico en el tórax en medio de una riña ocasionó su deceso dos días después del ataque. Se trata de Baker Xavier Mesa López, quien permaneció en delicado estado de salud debido a la contusión que recibió mientras se alegaba con un sujeto en el barrio Villaconsolo, al noroccidente de Valledupar, el pasado domingo en horas de la mañana. Muy poco conocen los familiares del hombre de 26 años de lo que sucedió ese fatídico día, solo hasta que fueron alertados del acto vandálico del cual fue víctima. Él acababa de salir de la casa cuando me fueron a avisar que ya estaba apuñalado. Eso fue el domingo pasado a las 11 de la mañana. A él lo auxilio un vecino. Lo llevaron inicialmente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada. Luego lo trasladaron a la clínica médicos S.A. Por la herida que recibió en el pecho, aseguró la madre Mesa López, quien prefirió omitir su identidad. Con el transcurrir de las horas, el deterioro de su estado físico fue evidente. Pese a que fue sometido a una intervención quirúrgica, un paro cardiorrespiratorio le puso fin a su existencia la noche de ayer martes. Agentes de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la capital del Cesar, donde efectuaron la necropsia de rigor. Las autoridades indicaron al respecto a este nuevo crimen que, mediante labores de vecindario, tratarán de identificar al responsable para luego proceder a capturarlo. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas.